1, 2, 3, 4 Reclamados en el sur, queridos en el centro Y aclamados en el norte Tu grupo, Guillani, Guillani, Guillani Porque sigue creciendo la marca de la bandurria Javier Guajardo, imparable Y esa avanza, avanza Qué triste había sido vivir lejos de ti Muy triste ahora me encuentro, a tu lado era feliz No supe valorarte muchas veces de mentir No supe valorarte muchas veces de mentir Sufro tu ausencia, lloro por miedo Sufro tu ausencia, lloro por miedo Que levante la mano Aquel que nunca ha engañado Que nunca ha mentido en esta vida No todos somos iguales Hay una excepción Levante la mano a los solteros Solteros, solteros arriba Solteros arriba Solteros arriba Solteros arriba Muévanse, 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 muévanse Que triste había sido vivir lejos de ti Muy triste ahora me encuentro, en tu lado era feliz No supe valorarte muchas veces de mentir No supe valorarte muchas veces de mentir ¡Arriba! Sufro tu ausencia, lloro por miedo Sufro tu ausencia, lloro por miedo Yo quiero que todo el mundo levante las manos arriba ¡Hombre y mujeres! ¡Palmas arriba, palmas, palmas! Sufro tu ausencia Oro por miedo Sufro tu ausencia Oro por miedo En Inca Nazca Pisco Como baila, como goza Chicas solteras Chicos solteros Bailando Gozando Gozando Gozando, bailando Palmas y palmas Palmas y palmas Ahí está la gente que quiere el folclor Que ama el folclor Chau chinita, chau gordita, chau plaquita Chau 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 chinita, chau gordita, chau plaquita Chau 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 chinita Juvenido Gracias por ver el video